¿Qué? 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 Ay, c***o también me encanta Pero, ¿no quieres? No, ah, invítame a uno de verdad, eso ni pega No mames, pero a ti nunca te he visto tomar Es que soy Batman ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ya, tómale Ay, c***o también Ay, espérame, Cris Pero, güey Me está vomitando de verdad Eh, amigo ¿Qué ha pasado? Por cada nominada que hagas, te vas a ganar 20 pesos ¿Aceptas el reto? Claro Eso, vamos a comprobarlo A continuación ¿Cómo te llamas? Marco A continuación, nuestro amigo Marco va a hacer unas nominadas Para ganarse más de 20 Claro, güey Es que te parás Que es 20, güey Te miran seguido, güey, por aquí, güey, que Es p***o A preparar el bowl Viva Güey, güey, se me tocaron unos 100, güey Güey, pues aquí está la tienda Vamos Ahí, güey Buenas Buenas Buenas, güey Buenas, señor ¿Qué se les antoja? No, gracias, güey Está en c***o este clima, güey Tío, porque no es lluvia, lluvia, pero tampoco Mira, güey ¿Me grabas, güey? Vámonos a mi coche, güey ¿Por qué me grabas? Eh, mi coche, güey, míralo Sí, güey Sí, güey No te alcanzan ni que pasar el aire pinche Ah, como aquí Pero qué p***o, güey Tengo una cara de muerto Pero muerto Me voy a morir Joder, joder No, güey, dile al Rafael Que lo... Al Rafael que lo... Eh, no, mejor dile al Rafael Que te lo abra, güey Eh, Rafa ¿En el aire? ¿En el aire? ¿En el aire? ¿En el aire? No, no, no Grabando ¡Chinga! De madre viene el poli, güey Joven Papel... Papeles No, no, no Llegando les cuento como me fue Ay, mi trac... No quiero... Eh, güey Nos vemos, güey Ya mañana grabamos, ¿sale? Sí, vamos, güey Es p***o Sí Che, vatos, me caen mal Nomás los puso para tener visitas ¿Qué p***o? ¿Qué le dices p***o? A ver, no peleen Cálmate, cabrón ¿Y tú, güey? ¿Qué p***o, güey? Pero yo soy tranquilo Mande, güey Dile al Xochitl que lo abra Eh, mande Ábrelo, ábrelo ¿Sí puedes o no? Ahí anda, güey ¿Qué te detienes, Rafa? Rafa, Rafa, Rafa ¿Qué te detienes, Rafa? Rafa, Rafa, Rafa No mames, marca la molancia, güey No manches Ahí va, güey ¿Es tu turno, hijo? ¿Qué p***o? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Tira el palo Es tu turno, hijo Es tu turno Es tu turno Mero exagerado Exagerado que se haga Man, sí Abierto porque te vas haciendo esto Sí, lo logré Sí, lo logré Sí, así Ah, me gusta, güey Hazle igual Sí, lo logré Güey, ¿por qué te ríes, güey? Es que me va a rir, güey Ya, dale, dale Eh, ¿qué hay probabilidad de que toma...? No, espérate Tres Tres Uno ¿Qué un hijo? ¿Qué hace? ¿El de siempre? Ah, esta p***a A ver Córtale, que es Píselo, píselo, píselo ¿Cómo que tiene casa, güey? Grabando Chupa No mames, güey Mira, Kevin Carr No mames, güey Encontramos a alguien ahí Eh, ¿qué onda, amigo? ¿Qué onda? Por 20 nominadas que hagas Te vas a ganar 80 pesos ¿En serio? Claro que sí ¿Aceptas el reto? Vale, vale, perfecto Claro A continuación, veremos a nuestro amigo Marco Para hacer las nominadas ¡Adelante! ¡Infinito! Es que te tardaste, güey Hice el de este Regrese Y te quedaste así ¡Infinito! Yo voy por el balón ¿Qué probabilidad hay que vaya por el balón? Ah, así como que ¡Glooper, glooper! Me voy a poner el juego, güey Ya ha tardado mucho Fue mucho dinero ¿Ya vas a poder ahora? Ya, güey Ya vas a poder No, 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 no 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 No, no ¡Puñet! ¡Ah, cabrón! ¿Qué bueno, querían masalza, güey? ¡Masalza, güey! ¡Pendejo de la que se come! ¿Te veas? ¿Te veas? ¿Te veas? ¡Uh! Hoy vamos a entrevistar un poco a los alumnos de esta universidad que la verdad ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, güey! ¿Quién eres? ¿Quién eres o qué? Mi nombre es Alejandro ¿Alejandro? ¿Alejandro qué o qué? Eh, Valenciano Mucho gusto ¿Eh? Alejandro Valenciano Mucho gusto ¿Qué estudias o qué? ¿Tienes cara como que... Bueno, ajá ¿Qué estudias? ¿Diseño gráfico? ¿Y qué hacen o qué? ¿Pintar, dibujar, brincar? Eh, dibujamos las chinas Bueno, en especial yo porque es mi... Ajá ¿Tienes especialidad? ¿Qué más? Ah... ¿Diseño? ¿Hago el disc de gráfico? ¿No hacen grafitos? ¿Algo? No, güey No, güey ¿Y qué traigo, güey? ¿Hago el disc de... Elizabeth? ¿Conoces ese anime? No, la verdad que no No, güey ¿Qué te pasa? Es que estoy muy nervioso, güey Nunca me he entrevistado Ok Ajá ¿Qué más o qué? ¿Cuéntas? ¿Por qué estás pelón? ¿Conoces One Punch, man? No Es que hice cosplay One Punch ¿Y ese qué o qué? ¿El de los golpes? El de los golpes No, güey ¿Qué traes, güey? Bueno Pues esta universidad tiene muchos... Eh... alumnos raros, güey Qué pedo, güey Que todavía es un drag Antillamas Antibalas Antigolpes Antillamas Antigolpes Antigolpes Antigolpes, güey A ver A ver, pégale, güey A ver, cálale No mames, güey Ey Era la armadura, no en la cara Perdóname Qué buen culo Eh, Rafa Dímelo Rafa No manches, se durmió Ya está dormido, ¿no? Eh, güey No, así no desperta, güey A ver, chúpale la oreja Nada, veo risa, veo risa Eh, güey Eh, güey ¿Qué pasó? ¿El Christopher ya se durmió, no? Ah, sí, güey A ver, chúpale la oreja Eh, güey ¿Qué pasó? ¿Ya se durmió Christopher, no? No manches, güey A ver, chúpale la oreja Qué rico, ¿no? Sí, güey Digo, no Necesitamos conmigo ese cabrón Eh, mía, hay que quitarle su canción Su música Sí, doctor No, no, no ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se hace? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¡Gracias!